Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. ¿Cómo están? ¿Cómo han transitado esta semana cada uno de los días que nos separan de las distintas ediciones? Espero, por supuesto, que la respuesta sea de la mejor manera y si no, que eso vaya mejorando. Como siempre, los días pasan y aquí intentamos rescatar algunas de las voces de Venado Tuerto, de los barrios, pero también de la región e incluso de otras provincias que hacen a lo cotidiano, a la identidad y a la esencia de cada una de las localidades, muchas veces desde otro lugar. Hablamos de esta semana que pasó y, por supuesto, el calendario sigue marcando en cada uno de los días fechas que se destacan por distintos motivos. Y, por supuesto, recordar también el día del censo que debía realizarse allá por el 2020 y llegó finalmente en este 2022. Así que también iremos compartiendo los resultados en los distintos programas de El Ver TV. Pero a propósito de eso, hoy estamos aquí en nuestros pueblos, nuestros barrios, como siempre, desde el sur de la Bota Santa Fecina, hacia cada uno de los lugares donde ustedes nos permiten llegar. Y, por supuesto, el agradecimiento para cada uno, para todo el equipo y, ahora sí, presentación del programa para ya luego comenzar a encontrarnos con las voces que en esta jornada tendrán cita. En esta primera ocasión vamos a encontrarnos con la palabra de uno de los profesionales de la ciudad de Venado Tuerto, que desarrolla sus labores también en el Hospital Regional Doctor Alejandro Gutiérrez. Entre los días que transcurrieron de esta semana, vamos hacia el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. José Bragado, médico nefrólogo, nos va a estar detallando qué realizaron durante esta jornada y recordándonos qué es lo que debemos considerar, qué sucede a esto. Año tras año cambian quizás las consideraciones, las personas, los pacientes comienzan a hacer más, pero vamos en la búsqueda de la voz de este profesional para enterarnos, para repasar aún más cada una de las advertencias, pero también sugerencias. Y, por supuesto, si te quedan más dudas o, al menos, a modo de chequeo, acércate a tu cardiólogo o a tu médico para poder descubrir cómo se encuentra tu salud. El día 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y esto es algo que ha promovido y ha organizado la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial para promover y conocer el control de la presión arterial y que la gente sepa si es hipertensa o no y en caso de serlo, si su presión está controlado. Lo que hemos organizado acá en el hospital, hemos armado un pequeño stand para promover esto, que la gente pase, se controle la presión arterial y, fundamentalmente, asesorarla en todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la dieta y con el consumo de sal, porque, en realidad, uno muchas veces come pensando que está comiendo con poca o con nada de sal y está consumiendo sal porque hay alimentos que uno no está al tanto de que, aunque parezca raro, tienen sal. Así que, un poco, la idea es informar, comunicar a la gente y transmitir para que este tema de la hipertensión arterial lo empecemos a controlar, porque, en realidad, es la primera causa de enfermedad cardiovascular en el mundo y una de las primeras causas de muerte en el mundo hipertensión arterial. Realmente, si uno tuviese que hablar de una pandemia, tendría que hablar de hipertensión arterial, realmente. O sea, el 30% de la población es hipertensa, es muchísimo. De ese 30%, el 30% no lo sabe. Es hipertensa y no lo sabe. Y del resto de pacientes que saben que son hipertensos, el 30% no tiene controlada la presión arterial. O sea que, en definitiva, tenemos una población importante, hipertensa, tratada y no controlada, o que no lo sabe y no está tratada y no está controlada. Y, lamentablemente, debutan en esto o toman conciencia del problema cuando surge un evento que es una complicación a nivel neurológico, a nivel cerebral, a nivel cardíaco o a nivel renal que deja, realmente, secuelas que son severas y que son importantes. Sí es que hay muchas maneras de prevenirlo, fundamentalmente, con cosas que tienen que ver con cambios en el hábito de vida. Si uno mira los banners que hemos hablado, se refieren, fundamentalmente, a disminuir el consumo de sal, a hacer una dieta saludable, a hacer actividad física, que es muy importante, y dejar el hábito del cigarrillo. Todas esas cosas influyen directamente en la presión arterial y son pilares fundamentales para controlar y prevenir esto. O sea, no alcanza con la medicación. Más allá de la situación económica por la que estamos, o la que estamos atravesando, si uno realmente no previene todas estas cosas, después las consecuencias tienen un costo muchísimo más alto. Y eso es lo importante. Y más, aparte del costo que tienen, muchas veces son invalidantes, que también tienen una repercusión severa, porque una ACV deja sus consecuencias, digamos. Tiene sus consecuencias. La presión arterial, obviamente, prevalece en las personas mayores de 40 o 50 años, pero en realidad, población hipertensa tenemos desde la infancia en adelante. Tenemos chicos en edad escolar, chicos que están en edad secundaria, que son hipertensos. Obviamente que el porcentaje no es tan alto, pero la hipertensión arterial es una afección que uno la puede encontrar en cualquier etapa de la vida. Y por eso, inclusive, se insiste mucho de que la presión no se la controle solamente el adulto, sino que el niño, cuando va al pediatra, ya desde ese momento tenga controles de presión arterial. Por otro lado, vamos a avanzar con esta información y nos vamos hacia la Plaza San Martín, porque allí se dio una nueva edición de Expo Educativa 2022, la décima sexta edición que reúne las diferentes propuestas de la ciudad de Venado Tuerto, desde los distintos niveles, talleres, capacitaciones, nivel terciario, también facultativo, universitario, pero la propuesta que ha llegado también desde algunas otras ciudades e incluso provincias. Allí estuvieron presentes muchísimos jóvenes, adultos también, que quieren seguir formándose, nutriendo sus conocimientos, pero en este caso, una de las opciones tuvo que ver con la Escuela de Policía del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que tanto llevó de gestión, de burocracia, de espera, y finalmente ya está en funcionamiento en la localidad cercana a Venado Tuerto, hablamos de Murphy. Vamos a escuchar a uno de las autoridades, que estuvo allí presente en esta jornada para poder encontrarse con los interesados, pero también le contó a Albert TV cada uno de los detalles de qué se trata la carrera y de qué manera ya está encaminada. La verdad que se cumplieron las expectativas y un poco más, digamos, porque hubo muchos ingresados. En este momento tenemos una cantidad de 160 cadetes y para el año que viene van a ser 200. Bastante gente anotada de la región, hay gente del norte también. La verdad es algo muy bueno para la región porque hacía falta, hacía falta para que nuestros cadetes o nuestros jóvenes de la región no tengan que viajar a Rosario o a Recreo para poder formarse como policías. La carrera demanda dos años, contamos con 15 materias, 5 operacionales y 10 estudios. Salen como auxiliar en seguridad y una vez que culminan los dos años ya pueden ingresar como policías. Así que es una carrera muy linda, la verdad estamos muy contentos debido a que hay muchos ingresos y bueno, esperamos que para el año que viene ingrese más gente acá a la región. La idea era eso, me parece, de esta escuela. Son todos bienvenidos. Obvio siempre hay un proceso donde se tiene que anotar en la página del ICEP. Y bueno, pero hay una selección, pero bueno, son todos bienvenidos y los invitamos a todos los jóvenes que se acerquen. Hoy vamos a estar informando acerca de cómo deben hacer para ingresar a la policía. Exacto, generalmente septiembre, octubre. En esa fecha tienen que ingresar a la página. Y bueno, en la página ICEP, Santa Fe, y ahí tienen que ir a Últimas Novedades y ahí pueden llegar a ver para ingresar. Y nos quedamos unidos, tomados de la mano con la educación, pero en este caso hablamos de celebración, porque la escuela número 1198 de la ciudad de Venado Tuerto sumó un año más. Y allí estuvimos. Por eso vamos a escuchar a las voces que lo hacen en lo diario, que generan su conducción, su orientación, para que nos cuenten en esta fecha especial qué realizaron y también cómo la pasaron y si habrá algún otro festejo. Así que nos sumamos al saludo especial para quienes día a día siembran y cultivan la educación en muchas de las personas y para cada uno de los que hacen a todo el cuerpo docente de la escuela 1198 de Venado Tuerto. La escuela cumple 48 años y bueno, la premisa era festejarlos. Y qué mejor que festejarlos con todos los alumnos, la comunidad, los padres, la asociación cooperadora, las autoridades de la región séptima. Así que para nosotros fue una verdadera fiesta hoy, que recién comienza, todavía faltan los... terminar los festejos. Pensando, como dijiste vos, en los 50 años de la escuela. Sí, realmente tenemos pensado varias remodelaciones dentro de la escuela, porque bueno, como toda escuela crece, nosotros estamos teniendo una matrícula alrededor de 400 alumnos y bueno, por ahí necesitamos espacio, ampliar espacios. Actualmente nos están faltando algunos salones para jornada ampliada. El espacio del comedor nos está quedando cada vez más chico. Y bueno, y obviamente tratar de generar otros espacios siempre son buenos para los chicos, para darles mayor comodidad. Y también la posibilidad de ver un gimnasio cubierto, un patio cubierto, mejor dicho. Así que bueno, son un montón de cosas que tenemos en mente para hacer. En época de pandemia fue muy duro, muy duro porque nuestros alumnos viven en el barrio Alejandro Gutiérrez, algunos en el Iturbide y algunos en otros asentamientos, que como todos sabemos es muy difícil la situación económica, no tener un celular, no tener una netbook para poder comunicarse. Entonces fue muy, muy difícil la conectividad. Lo hicimos en formato papel y los padres se fueron acercando a la escuela cada vez que se pudo hacer, digamos. La escuela tiene jornada completa, jornada ampliada. Nuestros alumnos de cuarto a sexto salen a las 14.30 todos los días, almuerzan en la escuela y tienen jornada extendida. En esa jornada extendida se les brindan otros espacios, otras áreas, otras posibilidades, danza, teatro, plástica, como para que los chicos fortalezcan su aprendizaje. El turno tarde no tiene todavía jornada ampliada. La asociación cooperadora viene trabajando, bueno, obviamente con todo el tema de la pandemia estuvimos un poco privados, pero se habían hecho eventos para solventar un montón de gastos. Y desde obviamente la región, todo el aporto que se puede recibir, inclusive del municipio también. Siempre están colaborando con la escuela y con los chicos. Y seguimos unidos también en esta ocasión a los aniversarios, a cumplir años, pero viajamos hacia la localidad de Bedia porque ella es la que estará de celebración. Vamos a escuchar a quien está al frente del área de turismo, de cultura, para que nos cuente de qué manera se preparan toda la comunidad y también los festejos con su coordinación para ver cómo celebrarán este nuevo aniversario de Bedia. El domingo 22, a partir de las 15.30 horas, los esperamos acá en la Plaza Rivadavia. Vamos a festejar, como bien decía, a lo grande. Vamos a tener escenario, un show bastante importante, pero bueno, hay que nombrar uno por uno para que nadie se enoje. Van a estar los chicos de La Nota, que son chicos locales de acá. Va a estar Ivana Fortunati, con sus tangos hermosos. Van a estar los chicos de La Milonga Tunga Tunga, que son chicos de la localidad de Lincoln, con la parte cuartetera también. Y bueno, y el gran cierre con los tipitos tan esperados, que no pudieron actuar. Tan postergados. Postergados, viste, que estuvimos ahí en Fortín, en la fiesta y no pudieron estar. Así que bueno, van a estar actuando, si Dios quiere, este domingo, a partir de las 15.30, los esperamos a todos. Esperamos a todos, este canal acá llega a todos lados, así que los esperamos a todos, a todos que vengan a pasar una tarde, espero que nos acompañe el tiempo, una tarde hermosa, donde vamos a tener los artesanos también. Los food trucks, los camiones, los camiones. Esta vez no, vamos a, convocamos a los chicos de la promoción. Bien. De los estudiantes, que puedan tener la oportunidad ellos también, de poder hacer algo para ellos, porque realmente también lo necesitan. Así que bueno, esta vez es para ellos más que nada. Las cantinas. Las cantinas, las cantinas a beneficio de ellos. Bueno, el domingo 22, a partir de las 15.30 horas. Y el lunes tenemos el acto protocolar, a partir de las 10 de la mañana, los esperamos. Es claro, porque si bien esto es víspera, el 22 del 23, que tenemos el día, es el día 23, así que tenemos el acto protocolar, que es en la calle Joaquín Quintero, allá en la estación. Así que bueno, los esperamos a todos también al acto protocolar, a partir de las 10 de la mañana. Nos quedamos aquí, en nuestra provincia de Santa Fe, y nos vamos hacia la ciudad de Rufino, para conocerla desde una perspectiva ambiental, porque los estudios en dicha ciudad se siguen realizando para obtener datos de distintos indicadores que hacen también a la salud desde el ambiente. Así allí vamos. Hace aproximadamente ocho meses, habíamos empezado a hablar hace mucho tiempo atrás, con el tema de la pandemia, eso se retrasó, y pudimos firmar un convenio con CUEM, el Centro Universitario de Estudios Medioambientales, con representantes del CONICET, y principalmente hoy están aquí en la ciudad. ¿De dónde son intendentes de este centro? De la ciudad de Rosario, de la Facultad de Medicinas, digamos, con profesionales, y nos acompaña aquí en nuestra ciudad, la directora del centro, Maela Lupo, y el vice-director, Alfredo Rigali, que es con quien habíamos empezado a dialogar en las primeras charlas, por Zoom y demás. Así que bueno, y con cuatro alumnos de la universidad, ya en la carrera, digamos, avanzada, lo que tiene que ver con medición de aire, más allá de una estación meteorológica, mide polvo en superficie, mediciones de ruidos, para medir decibeles en la ciudad, mediciones de radiación, antenas y transformadores, andan recorriendo en este momento en otra zona, tomas de muestras de agua, tanto de la red, de la homosis inversa y de bidones. Ya nos hemos comunicado con el gerente de la empresa Agua Santa Fecina, Cristian Guevara, el cual vamos a ir en conjunto, se va a tomar una muestra con una contramuestra, ellos van a llevar su muestra y los doctores van a llevar a la universidad la que tomamos nosotros. Va a servir, va a servir como refuerzo, pero nosotros lo empezamos a ver a esto, porque hace años que estamos hablando qué ciudad queremos y qué calidad de ambiente, de todas las cosas que venimos haciendo, pero dentro de un marco, esto no va a ser por única vez, va a ser mediano a largo plazo y con sustentabilidad a largo plazo, lo que queremos es seguir haciéndolo a lo largo de los años. Está firmado el convenio con esa intención de que no sea por única vez, sino que tenga una repitencia, después lo van a decir los directores y el vicedirector, cada cuándo van a estar viniendo a la ciudad. Este primer día es como un reconocimiento y una toma de las primeras muestras. Se va a trabajar en una estación meteorológica fija que mida todo tipo de... Le van a agregar, no sé si tres, cuatro sensores más que hemos estado dialogando. Y bueno, y también llevar o desaznar por ahí algunas cuestiones o desmitificar algunas cuestiones si es que hace falta y para saber a ciencia cierta, técnicamente, qué es lo que tenemos, dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer para cambiar en este sentido, para ir mejorando. El centro tiene la función de hacer, digamos, un estudio medioambiental. Básicamente, nos centramos en lo que es el estudio del agua, pero acá lo que vamos a hacer en Rufino va a ser estudio de agua, estudio de ambiente, sí, del aire, por eso estamos instalando acá la central meteorológica. Estudio de radiaciones electromagnéticas. Tenemos otro miembro que está dando vuelta y tomando cerca de transformadores, de antenas de teléfono, etcétera, tomando mediciones y también de, digamos, contaminación, lo que sería intensidad de sonido. Serían dentro también de lo que sería la contaminación ambiental en relación al sonido. Y nos quedamos en la ciudad de Rufino, pero vamos hacia otro sitio informativo y tiene que ver con el arte, precisamente con el cine y el teatro. Nos vamos a la sociedad italiana para descubrir cuáles son las acciones que desde allí están proyectando realizar, lo logrado y también los objetivos establecidos. La sociedad italiana, mientras estuvo la pandemia, esto ya lo charlamos en algún momento, se trabajó mucho sobre lo que era levantar la personería jurídica, lo logramos y ahora hicimos la asamblea, el 21 de, para ser más precisos, el 21 de abril hicimos la asamblea y bueno, estamos cargando todo en el TAR con los balances, con lo que corresponde para poder funcionar ya con todo lo que tenemos que funcionar. Nosotros en la sociedad italiana, como institución, estamos trabajando con la gente de la literatura, estamos trabajando con la cancha de padel, estamos trabajando con la danza, estamos trabajando con la música y lo más interesante, porque a nosotros nos ayuda muchísimo, es que se abrió la escuela, la Dante Alighieri, con cupo limitado en este momento porque la profesora es Natalia Ferrero y vamos a dar clase de italiano en la parte del entrepiso, donde vos subís, ahí está muy calentito, está muy acogedor ese lugar porque justamente las estufas, el calor va para arriba y bueno, y ahí podemos meter 20 personas sentadas cómodamente, así que estamos muy, muy, muy contentos con todo lo que está sucediendo. Hace muchísimos años que nosotros no tenemos una política cultural y se equivocan, y se equivocan cuando no le dan bolilla a la política cultural, porque la política cultural abre muchas puertas y abre muchas cabezas y cuida muchas cabezas y cabecitas y cabecitas, chiquititas. Nosotros no pretendemos que nos den dinero, nosotros pretendemos que nos manden espectáculos como para que nosotros podamos trabajar. A mí me alegra muchísimo que Venado Tuerto haya tenido dos veces una refundación de un espacio. Lo que me gustaría es que también llegaran a Rufino y que vieran lo que hay en Rufino, que los hay. Y una vez más, el tiempo nos dice hasta aquí llegamos, así que no podemos enfrentarnos a él, pero como siempre la invitación y con seguridad para la próxima semana seguir compartiendo con ustedes esta recorrida a través de nuestros pueblos, nuestros barrios. Un afectuoso abrazo para cada uno de ustedes, el agradecimiento y hasta la semana próxima. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando. ¡Vamos juntos! Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS la ciudad la ciudad la ciudad de Rufino